Ustedes me avisen. Saludos señoras y señores, les damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa que ofrece el señor gobernador del Banco Central de la República Dominicana y presidente de la Honorable Junta Monetaria Héctor Valdés Albizu sobre el comportamiento reciente de la economía dominicana y algunos avances de cómo cerraría el presente año 2021. Acompañan al señor gobernador, la vicegobernadora del Banco Central, señora Clarixa de la Rocha de Torres, el gerente, señor Erwin Novas, el subgerente general, señor Fran Montaño, el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, señor Joel Tejeda, el subgerente de Regulación y Estabilidad Financiera, señor Ramón Rosario, el subgerente de Cuentas Nacionales, señor Ramón González, y el asesor económico de la Gobernación y del Banco Central, señor Julio Andújar Sheker. Asimismo los directores, Joel González de Programación Monetaria, el INAH Rosario de Cuentas Nacionales, Yamile García de Tesorería, y los consultores Carmen Lucía Sánchez del Departamento Internacional, y Carlos Delgado de Regulación y Estabilidad Financiera. Les informamos que esta rueda de prensa está siendo transmitida en vivo por la plataforma Zoom, el canal de YouTube del Banco Central, y por RNN, canales 27 y 72, y Boreal Televisión, canales 20, 31 y 76. Pueden seguir los detalles a través de las redes sociales institucionales con la identificación Banco Central RD. Recordamos a los colegas comunicadores que pueden formular sus preguntas usando las facilidades de video y audio de la plataforma Zoom, o bien a través del chat disponible en dicha plataforma. Igualmente, les informamos que tanto la nota como los gráficos que se mostrarán en esta rueda de prensa estarán disponibles en nuestra página web www.bancentral.gov.do inmediatamente finalice esta actividad. De inmediato escucharemos las palabras del gobernador del Banco Central y presidente de la Honorable Junta Monetaria, señor Héctor Valdés Albiz. Buenos días. Como es costumbre, el Banco Central de la República Dominicana en interés de mantener debidamente edificados a los agentes económicos y al público en general a través de la prensa escrita, televisiva, radial y de medios digitales, y como parte de su compromiso con la transparencia y la divulgación oportuna de datos, se dirige a ustedes para informarles sobre los resultados preliminares de las principales variables macroeconómicas al mes de noviembre de 2021. En primer lugar, me complace anunciarles como una primicia al país que el indicador mensual de la actividad económica en el mes de noviembre del presente año registró una variación interanual de 13,1% superior a la esperada con la cual el crecimiento de enero-noviembre del 2021 se ubicó en 12,5% y al comparar este resultado acumulado a noviembre con igual periodo desde 2019, el nivel de actividad económica se situó en 4,3% por encima de los niveles prepandémicos. Yo pienso, mis amigos, que este resultado, este notable resultado del mes de noviembre de 13,1% nos asegura prácticamente un crecimiento para todo el año en torno o superior al 12%. Con este resultado las condiciones están dadas para que la economía dominicana como les señalé cierre con una expansión que podría superar el 12%, uno de los mayores crecimientos en América Latina. En cuanto a los precios, al igual que en el resto de los países y estoy hablando de los países en el mundo entero, en la global, se han observado presiones inflacionarias más persistentes de lo que se anticipaba dado el aumento registrado en los precios de los commodities, particularmente el petróleo y alimentos, así como las disrupciones en las cadenas de suministros globales combinado con el alza sustancial de los costos de fletes y contenedores y problemas geopolíticos que han afectado el comercio internacional. Ante este escenario, inflación acumulada a noviembre se ubicó en 7.71 y la inflación subyacente interanual en 6,63%. En este contexto de reactivación económica más rápida de lo previsto y de presiones inflacionarias externas más prolongada de lo esperado, el Banco Central ha implementado en los últimos meses un plan de normalización gradual de su política monetaria. En ese sentido, desde el mes de agosto ha comenzado a retornar de forma ordenada los recursos otorgados durante la pandemia en la medida en que las empresas y hogares van amortizando los préstamos concedidos a través de las distintas facilidades de liquidez que fueron canalizadas por medio de las entidades financieras del país. Adicionalmente, el Banco Central decidió, como todos recordarán, incrementar en el mes de noviembre en 50 puntos básicos su tasa de política monetaria de 3% a 3.50% con el propósito de facilitar la convergencia de la inflación al rango meta de 4% más menos 1% en el año 2022. Este tipo de medidas monetarias están siendo implementadas en la mayoría de los bancos centrales de América Latina para controlar las presiones inflacionarias, destacándose los incrementos en las tasas de referencia, por ejemplo, de Brasil, que aumentó 725 puntos básicos su tasa de política. Paraguay, que incrementó 450 puntos básicos. Chile, 350 puntos básicos. Perú, 225 puntos básicos. Colombia, Colombia, 125 puntos básicos. México, 125 puntos básicos. Uruguay, 125 puntos básicos. Y Costa Rica, 50 puntos básicos. Y nos informó el presidente del banco que en el mes de enero están considerando otro incremento igual. Asimismo, bancos centrales de economías avanzadas, como el caso de Inglaterra, han iniciado un proceso de aumento de sus tasas de política monetaria, mientras que la Reserva Federal de Estados Unidos de América, inició el retiro gradual de su estímulo monetario al reducir el ritmo de compras de activos mensuales. Más aún, se prevé que las tasas de interés en la economía estadounidense comiencen a subir tan pronto como en el primer trimestre de 2022 debido a que su inflación se encuentra actualmente en el nivel más alto en casi 40 años ubicándose en 6,8% es decir, 3.4 veces superior a su meta de 2%. Estimados amigos, puedo asegurarles que las perspectivas para la economía dominicana se mantienen positivas con un crecimiento esperado para el año 2022 ligeramente por encima de su potencial apoyadas en una ejecución más acelerada de la inversión pública y privada y en la recuperación del turismo a sus niveles prepandémicos. Además, cabe destacar el dinamismo de los préstamos al sector privado en moneda nacional los cuales señores se expanden actualmente en torno al 11% y que el sistema financiero cuenta con suficientes niveles de liquidez para suplir la demanda futura de crédito. Lo que quiero señalarles es que el 2022 deberá tener un resultado en la misma dirección que estamos teniendo este año. Si vamos por el camino correcto estamos construyendo una economía que había sido devastada por una terrible pandemia. Este resultado mis amigos se lograría en un escenario de política monetaria activa que contribuya a la convergencia gradual de la inflación a su meta en el cual el Banco Central continuará adoptando las medidas necesarias para mitigar el riesgo de un sobrecalentamiento de la economía que pudiese provocar un desbordamiento de las presiones inflacionarias y un desequilibrio macroeconómico interno y una subida desmesurada del tipo de cambio incremento de tasas de nuestros principales socios comerciales especialmente en los Estados Unidos de América. En este momento permítanme referirme al detalle del desempeño de la actividad económica para el periodo de enero de noviembre de 2021. Cabe señalar que los sectores que registraron las variaciones interanuales más significativas respecto al año 2020 fueron hoteles, bares y restaurantes y restaurantes 38.3% construcción 25.1% manufactura de zonas francas 21.2% transporte y almacenamiento 13% comercio 11.8% manufactura local 11% y otras actividades de servicios 5.8% y energía y agua 5.3% el resultado de la actividad construcción durante los primeros 11 meses del año 2021 está asociado principalmente al impulso de la inversión privada para el desarrollo de proyectos de soluciones habitacionales la expansión de la capacidad turística instalada entre otros permítanme en este momento resaltar de manera especial el esfuerzo y el trabajo que ha realizado el presidente de la república Luis Abinader para lograr una aceleración importante de la inversión pública en los últimos meses a su vez quiero destacar la eficiente labor realizada por las oficinas recaudadoras logrando un significativo aumento anualizado de los ingresos a noviembre de 34.3% tanto de la dirección general de impuestos internos la dirección general de aduanas y la tesorería nacional lo que le ha permitido al gobierno contar con los recursos para ejecutar el gasto público en infraestructura salud y educación entre otros igualmente el ministerio de hacienda a través de la dirección general de crédito público ha realizado una óptima gestión en el manejo de pasivos en el presente año para aliviar la carga de la deuda pública y de igual forma ha identificado fuentes de recursos para financiar el presupuesto del Estado con términos y condiciones más favorables es oportuno resaltar que estos elementos han contribuido a que las calificadoras de riesgos mejoraran las perspectivas de riesgo soberano de nuestro país respecto a la manufactura de zonas francas se destaca el crecimiento en términos de valor agregado real de 21.2% en enero noviembre de 2021 cónsono con el nivel de exportación de este sector las cuales alcanzaron 6.613 millones de dólares en dicho periodo para un crecimiento interanual de 23% extraordinario esto sin lugar a dudas el sector de las zonas francas ha sido determinante también en la recuperación económica la recepción de inversión extranjera directa y la creación de empleos por otro lado la industria manufacturera local con su crecimiento interanual de 11% en enero noviembre desde 2021 continúa aumentando sus volúmenes de producción el mejor desempeño de este sector se ha observado principalmente en las ramas de fabricación de metales comunes insumos de la construcción elaboración de bebidas alcohólicas no alcohólicas y derivados del tabaco entre otros en relación al transporte y comercio estas actividades mostraron un notable repunte en su valor agregado en enero noviembre de 2021 exhibiendo incrementos de 13% y 11.8% respectivamente consistentes con la recuperación de la demanda interna asimismo el valor agregado de la actividad hoteles bares y restaurantes presenta un aumento acumulado de 38.3% en términos reales en el periodo enero noviembre de 2021 este resultado interanual se evidencia en el notable flujo de pasajeros no residentes que ingresaron al país en el transcurso del año destacándose los 519.214 visitantes no residentes correspondientes al mes de noviembre que superaron que superaron en un 12% los recibidos en igual mes del 2019 este comportamiento permite proyectar que la llegada de no residentes se ubicaría para finales de 2021 en torno a los 5 millones de visitantes no residentes en el que ha jugado un rol protagónico el gabinete de turismo coordinado por el presidente de la república luis sabinader y el ministro de turismo este buen desempeño se ha apoyado en el avance del plan nacional de vacunación y debo mencionarlo enfáticamente dirigido por la vicepresidenta de la república Raquel Peña que ha logrado inocular aproximadamente el 77% de la población adulta con una dosis y superando el 64% con dos dosis una de las tasas de vacunación más altas de la región aumentando la confianza de los turistas para visitar nuestro país durante el mes de noviembre el sector externo se mantuvo mostrando un buen desempeño las remesas y las exportaciones totales continúan con un importante dinamismo con crecimientos interanuales de 11.2% y 21.7% respectivamente por su lado las importaciones señores aumentaron 69.17% 69.7% en total mientras que las no petroleras aumentaron 57.9% en consonancia con la acelerada y extraordinaria recuperación de la demanda interna se espera que el déficit de la cuenta corriente para el 2021 se sitúe en alrededor de 1.9% del producto interno bruto apoyado por el continuo flujo de remesas que superarían los 10.000 millones de dólares en el presente año es importante destacar que este déficit la cuenta corriente será cubierto 1.7 veces por los flujos de inversión extranjera directa los que estarían en torno a los 3.000 millones al finalizar 2021 esta significativa entrada de divisas ha favorecido a la estabilidad cambiaria de tal manera que al 30 de noviembre el peso dominicano exhibe una apreciación de 2.5% contrario a la depreciación observada en las monedas de la mayoría de los países de Latinoamérica asimismo el incremento en la recepción de divisas ha permitido la acumulación de reservas internacionales las cuales alcanzaron 12.200 millones de dólares al 30 de noviembre esperándose que concluyan el año en un monto cercano a 12.800 millones lo que equivaldría a 6.5 meses de importaciones y 13.8% del PIB en cuanto al sector financiero conforme a los datos a los datos de la superintendencia de bancos las entidades de intermediación financiera registraron activos superiores en 352.357.8 millones de pesos al 30 de noviembre del 2021 para un crecimiento interanual de 15% mientras que la rentabilidad sobre el patrimonio llamado ROE y sobre los activos promedios el ROA se ubicaron en 21% y 2.3% respectivamente adicionalmente la morosidad de la cartera de crédito fue de apenas 1.4% con provisiones que otorgan una cobertura a su cartera vencida de 340.7% lo que evidencia un bajo nivel de riesgo para la cartera de créditos del sistema esto quiere decir del sistema financiero esto quiere decir mis amigos en pocas palabras que cada peso que los bancos captan o de cada peso que los bancos prestan tienen 2.40% para responderle sin tener ningún apremio a octubre del 2021 el coeficiente de solvencia del sistema bancario se ubica en 19.6% muy por encima del 10% exigido por la regulación vigente en la República Dominicana en relación a la banca múltiple la cual representa el 88% del sistema bancario a octubre del 2021 presentó una solvencia de 17% .3% mientras que al 30 de noviembre de 2021 registró un ratio de liquidez de 20.8% y una rentabilidad mis amigos sobre el patrimonio que ascendió a 23% y sobre sus activos a 2.3% de igual forma la morosidad de su cartera de crédito fue de tan solo 1.3% con provisiones que cubren el 366.2% de su cartera vencida lo que refleja que la banca múltiple continúa estable patrimonialmente fuerte y excelentemente manejada como pueden observar estimados amigos las condiciones están dadas para que la economía cierre el presente año con un crecimiento real superior a 12% consistente con un PI corriente en dólares por encima de 94.300 dólares millones de dólares 94.300 millones de dólares al finalizar el año 2021 esto quiere decir que es superior a los 78.828 millones de dólares en el 2020 que es recuperación excelente ante este panorama el banco central se mantiene en sesión permanente evaluando la persistencia de los riesgos del entorno internacional así como los desafíos asociados a la pandemia o el propósito de continuar y vamos a continuar tomando de manera oportuna todas las medidas monetarias que sean necesarias para mantener ancladas las expectativas de los agentes económicos y preservar la estabilidad pienso apreciados amigos señores periodistas tanto televisivo radial eh miembros de las redes periódicos de la red y analistas que la república dominicana está caminando con paso firme hacia una situación que antes no habíamos podido obtener en una forma extraordinaria hace años y le habla a una persona que tiene muchos años al frente de esta institución no teníamos un crecimiento en un mes de 13% 13 1% 13 1% pero mucho menos nuestra economía sin rebote como le he dicho más de una oportunidad solo comparando con el año prepandemia va a terminar con más en torno vamos a decir en torno al 12% de crecimiento todos los dominicanos debemos sentirnos alegres contentos y además debe primar la certidumbre en los agentes económicos tanto nacionales como extranjeros de que estamos con un buen timonel manejando la situación económica del país muchas gracias muchas gracias al señor gobernador Héctor Valdés Alvisu por estas importantes y positivas informaciones sobre el comportamiento reciente de nuestra economía antes de pasar a la sesión de preguntas queremos agradecer al canal 37 de CDN por sumarse a la transmisión de esta rueda de prensa reiteramos el agradecimiento a RNN canales 27 y 72 y a Boreal Televisión canales 20 31 y 76 ahora formularemos las preguntas en el orden en que fueron llegando al chat de la plataforma Zoom y comenzaremos con Ramiro Estrella de apuntedigital.com.do gobernador me gustaría saber cuáles medidas básicas se tomaron para lograr un crecimiento que superó las expectativas a pesar de la pandemia muchas gracias por la pregunta porque es muy oportuna y me permite reiterarles que el banco central tan pronto se acentuó el tema de la salud y puso en peligro a la población dominicana y sobre todo que estábamos obligados a asumir una serie de medidas los aeropuertos fueron cerrados el sector turístico prácticamente colapsó durante ese periodo aumentó el desempleo en forma alarmante etcétera el banco central decidió con el apoyo de la justa monetaria hay que mencionarla nos autorizó a colocar recursos a través de los intermediarios financieros con garantía de títulos de hacienda o de títulos del propio banco central o con garantía de su cartel de su cartera o de su capital y nosotros colocamos a casi todos los sectores más de 90 mil personas fueron beneficiadas beneficiadas unos 215 mil millones de pesos y luego se lo canalizábamos a través de la banca de la banca de las corporaciones y sobre todo de las MIPIMES a un 3% para que reestructuraran si era necesario los que estaban atrasados tomaran a través de su intermediario financiero o banco múltiple tomaran recursos en esos bancos y esos bancos a su vez giraban con su garantía los recursos que el banco les suministraba pudiendo hacer dos cosas o los que estaban atrasados a ponerse al día para que la mora no le hiciera mucho daño al blanco o el que estaba al día al cierre al primero de marzo que podía tomar para renegociar el plazo es decir que no fuera al plazo que tenía originalmente contratado sino a un año o más año y medio o dos años de manera de que la banca tuviera seguridad de que podía auxiliar a sus clientes sin correr peligro de afectarse directamente esto fue dirigido a los principales entes y sectores y agentes económicos de una manera rápida y fue muy efectiva en segundo lugar liberamos para la para los micro y pequeñas empresas recursos del encaje legal para que fueran canalizados a esos sectores la tasa de interés de los primeros que mencioné no podía ser mayor del 8% y lo de los otros los micro hogares pequeñas empresas que fuera a a una tasa acorde con su capacidad de pago y además con el esfuerzo que ellos hacen para colocarlo a los que no están debidamente ubicados para hacerle frente ustedes saben que la micro empresa tiene que tener un motorista o un carro para visitar un campo para poder localizar a un micro empresario y eso tiene un costo entonces a eso lo dejamos de acuerdo al programa que ellos siempre han seguido y que tienen una recuperación de más de un 95% de su cartera es decir ellos saben a quién prestarle a qué micro prestarle a qué hogares han hecho uso porque realizan alguna actividad un ventorrillo tienen un salón de belleza tienen una barbería o una micro empresa que no tiene grandes capitales pero que cuando han ido a esas instituciones han tomado prestado y han cumplido con un índice de más de un 95% la tasa de interés pasó de 13% a hacerse préstamo en términos en términos generales de la banca múltiple hasta 7% en algunos casos y a los premium lo que son grandes empresas que depositan mucho dinero se le estaba prestando hasta un 6% eso eso hace y influyó en que se recurriera a esos recursos en forma rápida por el otro lado implementamos para los para los para el sector turístico para el sector exportador para la construcción y para la manufactura pusimos a disposición 20 mil millones de pesos de manera de que fueran usados rápidamente y yo le puedo decir que en dos semanas ya se habían ido 18 mil y no es que lo tomaban y lo guardaban es que nosotros le exigimos el contrato de préstamo como una garantía de que el dinero hacia dónde va y quién lo está usando yo tengo la lista completa de todo el que ha girado eh recursos a la banca para para a través de la utilización de estos de estos de estos recursos evidentemente eso no lo ha hecho ningún país de Centroamérica y el Caribe y creo que muy pocos de Latinoamérica tanto es así que reuniones de presidentes de banco y gobernadores que hemos tenido ellos no han dicho cuál es la fórmula porque ven cómo la economía ha ido en resiliencia cada día cada día cada día y yo le digo que el problema es contribuir a resolver el problema del sector productivo de la actividad económica y contribuir a que todo el daño que habían tenido se recuperara debo decirle que el sector privado jugó y lo he dicho un papel fundamental en todo este proceso porque fue con el tema de la alianza público-privada y el gobierno se dedicó los primeros meses a enfrentar con toda la fuerza como yo lo señalé y a mejorar los hospitales a documentar lo de medicinas de las vacunas el plan de vacunación etcétera y también a resolver problemas vitales de la población y de los vulnerables de la sociedad de las personas que son muy vulnerables la mayoría están en sectores informales que no estaban trabajando y que habían quedado los que estaban trabajando sin empleo pero el sector privado jugó su papel evidentemente y posteriormente el trabajo realizado en el sector turismo por el ministro el presidente de la república coordinando todo todas todas las actividades y el ministro de turismo lograron poner en el camino correcto de la recuperación o contribuir digamos así del sector turismo que constituye la espina adorzar de los ingresos del país todo esto se ha ido ampliando pues el presidente ha iniciado tiene de hace varios meses me decía yo voy a resolver otro tema y es la inversión pública en el sector que estaba más rezagado porque había un problema de papeleo de contratos de investigaciones de horas sin terminar y señores eso le ha dado un empujón extraordinario a la economía porque lo va a concentrar solo no podía y el presidente estaba consciente de lo que estaba haciendo gracias a él durante este mes en gran medida influido por la inversión pública por el trabajo que ha realizado la dirección general de impuestos por lo que ha hecho la dirección de aduana por la tesorería y el trabajo complementado con el ministerio de hacienda gestionando recursos para enfrentar los problemas del país y mejorar la calificación de la nación ese ha sido un trabajo yo diría que en equipo y que ha tenido un gran éxito a eso se debe que hayamos alcanzado lo que hemos alcanzado no sé si con esto contento la pregunta bien muchas gracias señor gobernador continuamos con la pregunta de ángel jiménez de dominicano soy él quiere saber a qué usted se refiere cuando habla de sobrecalentamiento de la economía bueno cuando una economía tiene mucha liquidez como en el caso nuestro solo en el banco central en cuentas de yo lo tengo aquí yo lo tengo aquí solo en el banco central depositado en overnight tiene la banca 122 mil 700 millones y a eso que yo estoy apostando a que ellos salgan a colocarlo a una tasa más rentable el año que viene y si a eso le agregamos el financiamiento que dio el banco central y los recursos que se han invertido el gobierno para enfrentar los problemas del coronavirus y ahora tenemos el tema de Omicron y la vacunación masiva y además reparando las acumulaciones terminando obras de infraestructura que está hace tres meses como un ingeniero resolviendo todos los problemas yo no había visto nada tanto entusiasmo en lo que hace como este presidente yo no sé cómo soporta yo me canso de verlo yo digo Dios mío cuánto trabaja y se lo he dicho y lo he comentado públicamente entonces la economía tiene muchos recursos estamos hablando de un M1 que anda por los 668 mil 655 millones M1 M1 es el medio circulante es lo que los economistas como el amigo francés ¿cómo se llama? Henry Lebran Henry Lebran Henry Lebran conoce el M1 está en 668 mil 655 es decir está en un 18.5% hay liquidez para untársela y el banco no puede seguir en esto ya el banco cumplió su papel y tiene que comenzar a tomar medidas de ¿cómo le llamo? convergencia buscar la manera de convergir porque la política monetaria nos dice que cuando una economía crece más que el producto en términos reales y el producto en términos reales y la inflación sumado puede haber un desequilibrio totalmente nosotros tenemos hasta ahora una inflación acumulada de 7.72 y tenemos con suerte con todos los problemas este podríamos terminar en torno al 8 y algo y si a eso le sumamos que el producto está creciendo en torno al 12 estamos hablando de que estamos pasándonos del límite y nosotros tenemos que actuar porque ese es el mandato que nos da la constitución muy clara que el banco central debe garantizar la estabilidad de precio debe garantizar la estabilidad de precio pero no poner en peligro la sociedad no poner en peligro la sociedad ni poner en peligro la inversión ni lo que realizan las actividades económicas sino garantizar con esa la estabilidad si ustedes toman en lugar de M1 toman M2 que es el medio circulante más el cuasi dinero que es ahorro y a plazo estamos hablando de 1541.7 millones de pesos y eso ha crecido 12 está creciendo 12 7 esas son las medidas que nosotros vamos a tomar para adecuar gradualmente sin trauma como lo han hecho otros países yo le mencioné otros países le mencioné que Brasil subió 725 puntos básicos que Paraguay subió 450 puntos básicos que Chile Chile que es el ejemplo del mundo de América Latina como economía subió 350 puntos básicos que Perú subió 225 puntos básicos que Uruguay subió 125 puntos básicos que México subió 125 puntos básicos que República Dominicana subió 50 puntos básicos porque no queríamos parar el estímulo que estaban teniendo el sector privado y el trabajo que estaban haciendo por falta de liquidez pero ya habiendo alcanzado un crecimiento que puede ser de 12 o más un poquito más entonces el Banco Central va a comenzar como lo ha venido haciendo en la medida que se van venciendo los préstamos que le van pagando a los bancos recuperando el dinero que colocó de manera que el circulante se adecue a necesidades y a la demanda real la oferta monetaria la demanda real de la economía para garantizar la estabilidad gracias gracias gobernador sobre ese último tema versa la primera pregunta de dos de Henry Gebrard Henry dice frente a presiones inflacionarias a nivel global que se proyectan sigan durante buena parte del 2022 se asumiría que vienen otros incrementos de la tasa de política monetaria en el corto plazo bueno Henry tú eres un hombre inteligente y de paso francés y además eres un buen economista hace un ejercicio de todas las medidas que el Banco Central puede tener porque el Banco Central puede emitir títulos con un rendimiento el Banco Central puede colocarse como han hecho otros países del mundo pero ahora mismo lo acaba de hacer Alemania Inglaterra Inglaterra y los Estados Unidos nos están diciendo prepárense que voy a voy a voy por ahí en el primer trimestre comenzamos a eliminar todos los estímulos pero estamos hablando yo estaba viendo un caso el caso de Turquía el caso de Turquía es terrible con una depreciación de un 60% de la moneda y una inflación de un 40% y ha tenido que aceleradamente subir su tasa de política República Dominicana no es una excepción porque los países que no han hecho ajustes fuertes si aparecen en su tasa de política es porque no tienen el crecimiento no se dan el lujo de tener el crecimiento que tiene la República Dominicana nosotros estamos analizando cuál es la más inmediata medida que podemos adoptar Henry pero de que vamos a tratar de garantizar la estabilidad porque es una condición sin ecuanón que nosotros estamos obligados a mantener y esa es parte de mi filosofía estabilidad macroeconómica es una condición sin ecuanón para garantizar un crecimiento sostenido de la economía y sano siempre habrán teóricos estudiosos analistas universitarios o profesores universitarios que tirarán patadas voladoras al Banco Central pero estamos preparados para soportarlas la segunda pregunta Henry no sé si quieres hacerla directamente ya que estás en cámara ahora mismo ah son dos si son dos voy a aportar muchísimas gracias este gobernador no sé si me están escuchando si si ahora sí muchas gracias por la respuesta estamos muy tranquilos que el Banco Central maneja y sigue manejando adecuadamente la política monetaria la política general nos sentimos tranquilos nada más para ver si podemos hablar un poco de los de los posibles riesgos sobre la economía 2022 un pronóstico muy positivo arriba del 5 hasta unos el 6% en el caso de Estabanjus yo quisiera ver en qué medida algunas cosas que estamos empezando a ver si como el desarrollo del COVID les va a afectar en el primer semestre las proyecciones favorables que tenemos del turismo y en qué medida también podemos proyectar un regreso a la normal con el tema de las remesas con el tema del desenchufe paulatino de las medidas de apoyo a la economía en los Estados Unidos eso pudiésemos tener un pequeño retroceso aunque todavía nos está viendo mira Henry lo que yo estoy olfateando estoy seguro personalmente es que aquí va a brotar va a venir mucha inversión extranjera directa de eso anótalo aquí va a haber que va a haber que hacerle turno porque es un país que tiene un clima de paz social aunque aparece quien asalta que le roban como todos los países pero viene mucha inversión extranjera directa porque están viendo que hay un problema geopolítico y hay problemas en Brasil hay problemas en las elecciones hay problemas en Venezuela hay problemas ahora hasta el Salvador está teniendo problemas hay problemas en Bolivia hay problemas en Argentina que es una cosa terrible lo que está pasando en Argentina que es un país que produce de todo y hay problemas y temor en Perú y el inversionista no va donde hay problemas el inversionista extranjero viene o busca un clima de paz de trabajo de sosiego y después ese es un tema si usted compara el periodo de la de la de las remesas que hablamos nosotros vamos a tener este año yo pienso que más de 10 mil millones de dólares y el año que viene no vendrá con la misma fuerza pero yo me conformaría que sea similar al año 2019 o el 2020 que se vinieron cerca de 8 mil 8 mil 500 millones porque tampoco todos los días son días de fiesta la parte de la salud en la parte de la salud yo soy una persona optimista creo que el gabinete de la salud ha actuado correctamente esa es una de las grandes preocupaciones que tiene el presidente y tiene el gobierno central y lo que han hecho no lo han hecho pocos países de América Latina si usted compara el número de muertos con lo que ha habido en todos los países usted se va a dar cuenta que nosotros estamos en una posición relativamente positiva el tema que más me preocupa a mí es el petróleo el petróleo porque eso viene y mira ahora subió el gas licuado el gas natural y el carbón hay una escasez en China y después hay como un problema de posguerra de enfrentamiento de las grandes potencias y eso nos afecta a nosotros yo te puedo decir que Estados Unidos comenzó a fabricar cuatro millones de contenedores y eso nos va a ayudar mucho y lo otro es que debemos dirigirnos ahora a otros mercados porque aquí silenciosamente hay muchos empresarios que compran en China y el costo de traer un yo me reuní con los con los navieros con todos los navieros y con la directiva traer de China un cargamento de alguna materia prima o no viene de consumo o que han comprado porque son más baratos eso le está saliendo por 17 mil cuanto eso era el valor era dos mil dos mil quinientos si usted lo lleva de aquí para allá si usted exporta y lleva en un contenedor lo que le cuesta son dos mil pero si usted lo trae algo y le compra a ellos entonces viene con 17 mil yo no siento una situación desigual que yo estoy consciente y creo que en el mediano plazo se va a se va a solucionar porque los Estados Unidos están cambiando su política nosotros somos es el país con el que mayor término de intercambio tenemos y además por la cercanía por las relaciones y tenemos más de un millón dominicano que viven por ahí que vamos cuando Estados Unidos se mueve uno por ciento nosotros nos movemos casi dos gracias gobernador vamos a unir dos preguntas que hacen por separado Augusto Valdivia de municipios al día y cándida a costa del instindario y se refiere al posible efecto en la economía que pudiera tener el Omicron la nueva variante de la pandemia señor gobernador y si el Banco Central ya ha anticipado alguna medida al respecto bueno antes de contestarle a Augusto Valdivia y cándida a costa a cándida a costa mi amiga y a Augusto Valdivia pasó un papelito la vicegobernadora que le dijera a Henry que nosotros que lo que tenemos que hacer es near sharing es decir búsqueda de cercanía a los Estados Unidos de América gracias de eso se trata Henry de eso se trata porque la verdad es que el esfuerzo se está haciendo y el gobierno está haciendo todo lo posible por resolver los problemas en cuanto a la pregunta de cándida y de Augusto Augusto el Banco Central ¿qué puede decir con respecto a al a lo que dice la la organización mundial de la salud y lo que están diciendo los grandes países que el que está vacunado y yo los exhorto a que todos se vacunen por lo menos con las tres el peligro es de una gripe de dos días o tres días ahora si está sin vacunar entonces el culpable es uno mismo que no se ha querido vacunar porque todavía yo no entiendo cómo la gente se resiste a vacunarse yo estaba hablando con unos señores peruanos y en Perú le cobran 50 dólares por cada vacuna que ponen 50 dólares y aquí es gratis y es en manada grande venga venga porque hay que vacunarse y cumplir con el protocolo y ya navidad pasó dejémonos de estar vamos a protegernos eso es lo que tenemos cumpliendo con el protocolo pues aquí nos matamos con otros por una fiesta y por una rumba y por un un teteo o por un teteo pero el país está primero la sociedad está primera y yo creo que yo le pasé mi teléfono a alguien porque yo creo que hoy yo estaba leyendo y lo digo con confianza la palabra diaria porque soy un creyente que y mi esposa me dijo yo la voy a leer lo que ella me puso dice ella que que diga y yo la yo la respeto para terminar permítame referirme al evangelio de hoy de San Lucas en esta octava semana de navidad que celebramos el nacimiento del niño Dios nuestro gran desafío es hablar menos actuar y amar más rogamos que la luz de la presencia nos ilumine para alumbrar nuestro país esa es la idea que la luz de la presencia de Dios nos permita alumbrar más a nuestro país muchas gracias muchas gracias al señor gobernador Héctor Valdez Alviso por todas las informaciones positivas sobre la economía dominicana que ha ofrecido a través de esta rueda de prensa a todos ustedes muchísimas gracias por seguirnos desde sus oficinas desde sus hogares y aprovechamos para desearles desde el Banco Central un feliz 2022 en armonía familiar pero sobre todo con salud feliz día gracias gracias